Bueno, buenas tardes, señor Presidente, señor Ministro, señor Subsecretario de Ganadería, señor Intendente, señora Directora de INMUJERES, demás autoridades presentes. Y ahora si me permiten, buenas tardes y feliz día a todas las mujeres rurales. ¡Arriba transformadoras! A ver los carteles, transformadoras. Bueno, la verdad que en un día como hoy creo que hay que comenzar por agradecer. Primero, el agradecimiento a todas ustedes. El agradecimiento a esta localidad por recibirnos con tanto cariño. El agradecimiento al señor Intendente por colaborar en la organización de este evento que la verdad ha salido espectacular. Y a todos los vecinos que en el día de ayer corrían de un lado para el otro tratando de ultimar detalles conjuntamente con todos nosotros. Así que muchas gracias a todas por estar hoy aquí. A todos por acompañarnos. El agradecimiento a mis compañeros de trabajo. A los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca. A todos los funcionarios de la institucionalidad agropecuaria. Muchas gracias por el profesionalismo, por el cariño y la pasión que le están poniendo a lo que es la ejecución del Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias. En la elaboración de este evento y a su vez en mantener el mismo. Muchísimas gracias. El agradecimiento a todos los directores departamentales del Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca que han colaborado para que las mujeres de los departamentos vecinos puedan concurrir hoy a esta jornada. Y también para aquellos que en estos momentos están al frente de diferentes actividades a lo largo y ancho del país. Muchísimas gracias por su colaboración desde el área de descentralización y por su coordinación. El agradecimiento a Mercedes. Mercedes, en mi caso como Directora General del Plan Nacional en Políticas Agropecuarias, en el caso de Mercedes como Coordinadora Nacional. El agradecimiento a Mercedes como Coordinadora Nacional que le ha tocado recorrer el país en estos meses y que eso hace que seamos más eficientes en la descentralización y en la territorialización de las políticas agropecuarias con perspectiva de género. El agradecimiento a la Mesa por estar aquí hoy presente. La integración y quienes están aquí hoy presente traduce la importancia que tiene para este gobierno la voz de las mujeres rurales. La problemática de las mujeres rurales, las propuestas que realizan y el trabajo constante en la ejecución de las medidas que hemos clamado en el Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias. Muchas gracias. Hoy, 15 de octubre, estamos aquí para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural. Es un día de celebración, es un día para conmemorar, para festejar, es un día para reflexionar, es un día para denunciar, para poner sobre la mesa varias cuestiones. Pero no es solamente un día de análisis, también es un día de propuestas, es un día de poner sobre la mesa propuestas concretas, ejecuciones concretas, cuantificar, ser proactivos. Acabamos de ver un video que describe en qué consiste el Plan Nacional de Políticas Agropecuarias. No solamente en lo que consiste, sino cómo se elaboró. Nosotros cuando asumimos, en base a las informaciones que teníamos dentro del Ministerio de Ganadería, Coturí y Pesca, a esa desigualdad de género que persiste en el sector agropecuario, tomamos la decisión de seguir, de elaborar el Plan Nacional en Políticas Agropecuarias. ¿Y qué hicimos? Fuimos a consultar, fuimos a preguntar a quienes iban a ser destinatarias de la mayoría de las propuestas en esta materia. Fue así que se hizo un recorrido por todo el país y se consultaron a más de 900 mujeres, a más de 900 varones, que representaron a todos los sectores de la agropecuaria. Es así que nacen 83 medidas concretas, descriptas, con una institución responsable en su ejecución, con plazos para su ejecución, con financiamiento, y a su vez se crea una comisión de seguimiento, una comisión que se reúne semestralmente, nos mide, nos critica, nos propone y nos analiza, nos dice cómo vamos. Eso es un signo de transparencia, algo que nosotros le damos mucha prioridad en la ejecución del Plan Nacional en Políticas Agropecuarias. Este no es un plan que nosotros elaboramos para, es un plan que hicimos con, con ustedes. es un plan que se hizo desde el Ministerio de Ganadería en conjunto con toda la institucionalidad agropecuaria. Somos más de ocho instituciones trabajando en eso. Y aquí tenemos presente a varios presidentes de esa institucionalidad agropecuaria. Es un plan que en su ejecución comenzó a involucrar a otras instituciones, a otros ministerios, a otras instituciones públicas y a otras instituciones privadas. Es un plan que hoy involucra a más de 25... Es un plan que involucra en su ejecución a más de 25 organismos en la actualidad. Eso demuestra la red nacional que se ha tejido en torno a la mujer rural y a atender sus necesidades, a atender sus propuestas. Instituciones públicas, instituciones privadas, organismos internacionales. El año pasado compartían la mesa representantes de Ande, yo vi por aquí a Carmen, representantes de INEFOB, Guillermo, no lo veo, ah, Guillermo estaba por ahí, y anunciábamos varias cosas, entre ellos la creación del Fondo de Garantía Empodera, hoy en pleno funcionamiento, en coordinación con el Ministerio de Economía, con Ande, la inclusión digital en coordinación con INEFOB, con Plan Ceibal, financiada en parte por el Banco Mundial. Hoy están en pleno funcionamiento, en lanzamiento de todos los cursos de capacitación dirigidos a la producción ovina, a la forestal, a la pesca, los cursos de capacitación en acoso laboral, en acoso sexual. Y yo puedo así seguir enumerando en estos 17 meses de ejecución del Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias, llevamos ya más del 63% de las medidas ejecutadas y por supuesto que vamos por más. Esta es un puntapié inicial, nosotros tenemos aquí 83 medidas que creemos que son y debe ser el puntapié inicial, y en ese diálogo continuo tenemos que seguir dinamizando este plan, seguir sumando y sumando instituciones, y esa es la invitación, la invitación a el empoderamiento, a liderar. Un plan que se hizo con la colaboración de FAO en lo metodológico, un plan que se hace con la colaboración de todo el gobierno en lo que es su ejecución. Próximamente vamos a estar lanzando y estén atentas a los llamados para grupos de transformadoras. Vamos a estar lanzando el mayor apoyo que se ha dado a las mujeres rurales vinculadas a la granja en la historia presupuestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vamos a estar lanzando la plataforma digital de transparencia, para nosotros eso es muy importante, van a estar a un clic de la computadora de poder entrar medida por medida y poder analizar si estamos haciendo bien las cosas o no. Cuestión fundamental, medidas concretas para cumplir y que ustedes nos controlen si lo hacemos o no. Vamos a estar extendiendo al entorno de 3.000 mujeres más con la colaboración del Plan Ceibal, de INEFOP, del Banco Mundial, de la Dirección de Desarrollo Rural en lo que es la inclusión digital, eso abre una ventana enorme a la capacitación y al acceso de la información fundamental para tomar decisiones para las mujeres rurales. En definitiva, consideramos que esta es una política de desarrollo fundamental que contribuye al desarrollo de las mujeres rurales, a su autonomía económica, lo que da más libertad para tomar decisiones y sobre todo para lo que la mayoría de nosotras queremos, poder elegir quiénes somos y qué queremos ser, qué queremos ser y dónde queremos quedarnos a trabajar. Queremos permanecer en los establecimientos agropecuarios, ustedes lo mencionaban, esa generación de buena ruralidad. Bueno, para eso nosotros estamos a las órdenes y en primera línea de trabajo, así que las invito a liderar y a seguir transformando como ustedes las mujeres rurales lo saben hacer. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, señor intendente, señora directora general, señora directora y mujeres, señor subsecretario, demás autoridades para nombrarlos a todos. La satisfacción de estar aquí en Blanquillo celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural con esta multitudinaria presencia de todos ustedes, nuestras sinceras felicitaciones y el gusto de estar aquí conversando respecto a lo que ya brillantemente lo expuso Fernanda de la posición del ministerio en relación al plan de género y todas las políticas que lleva adelante el ministerio para reducir un aspecto que está instalado en nuestra sociedad que es la inequidad, una inequidad de género que fundamentalmente se está mucho más marcado en el medio rural, razones históricas, razones culturales, razones que seguramente tenemos muchos, todos nosotros que poner el máximo empeño en tratar de revertir y neutralizar porque claramente hay un enorme potencial de oportunidades que se pueden generar a partir de las políticas que esta administración está llevando para revertir esta situación. Las mujeres en todo ámbito de la sociedad pero son fundamentales en el ámbito agropecuario, en el ámbito rural y son esenciales para la mejor de calidad de vida, para la economía pero también para el futuro desarrollo de nuestro país. Evidentemente que la mujer rural tiene un enorme campo de desarrollo y de crecimiento, hay toda una experiencia acumulada, hay toda una tradición, hay todo un acervo de valores culturales que vienen transmitidos de familia en familia desde aquellos ancestros que vinieron al país a colonizar el país, a desarrollar el país, a conquistar nuestras fronteras y que siempre hubo en cada caso y en cada generación muchas mujeres que dieron su aporte muchas veces desde el silencio, desde el ostracismo, desde una posición que fueron fundamentales para construir lo que es nuestra nacionalidad pero que muchas veces tuvieron un muy pequeño reconocimiento cuando el rol en el sustento de la propia familia, de la estructura, tal vez no en lo económico pero en lo que es el enfrentamiento de las situaciones más difíciles que en cada situación nos hemos tenido que enfrentar, algo que es tan familiarizado con nosotros, los problemas climáticos, las sequías, las inundaciones, los problemas sanitarios, los problemas de mercados, el soporte final siempre termina siendo la mujer rural y que muchas veces hemos visto ahora últimamente la mujer rural al frente de los emprendimientos con total reconocimiento de la sociedad y eso está muy positivo y muy favorable y para lo tanto desde el ministerio vamos a estar apoyando crecientemente. Acá se reclamaron los ámbitos de discusión, los ámbitos de propuesta, nosotros ya tenemos en el Consejo Agropecuario Departamental y lo que son las mesas de desarrollo de cada uno de los departamentos, tenemos varias mujeres que han sido seleccionadas como directores departamentales pero aún los varones que están en ese mismo cargo van a recibir la instrucción de abrir más espacio para que las mujeres rurales organizadas puedan participar, hacer su aporte y hacer sus sugerencias en la determinación de las políticas que tienen que ver con la ruralidad. Nosotros estamos comprometidos, lo dijo Fernanda, vamos a empujar, vamos a apoyar desde esta administración lo que pueden ser las políticas o el plan de género con perspectiva o abarcando los temas de la agropecuaria. Podemos impulsar desde distintas organizaciones del Estado la transversalidad de estas políticas que puedan permear en toda la sociedad pero en definitiva la gran palabra que es la de la transformación depende fundamentalmente de ustedes. Ustedes son las que con su extra actitud, con vuestra organización, con vuestra articulación asociando y juntándose en lo que es el esfuerzo del emprendedurismo, de generar proyectos, de generar propuestas van a encontrar este gobierno receptivo y que va a apoyarlas en todo sentido por lo tanto la gran transformación depende del marco general que vamos a brindar y que vamos a diseñar pero fundamentalmente depende de ustedes. Feliz día de la Mujer Rural.